La victoria significa la vida, la derrota, extinción. Para los inhumanos, las nieblas terrígenas desatan su verdadero yo y crea un futuro para su raza. Para los X-Men, la niebla es venenosa y significa la extinción para ellos. Líderes de ambos grupos han estado trabajando por meses para encontrar una forma de coexistir. Pero el tiempo se ha agotado. Si el terrigen prosigue, la especie mutante llegará a su fin. Si el terrigen es destruido, el legado inhumano llega a su fin. Ahora solo queda una opción, guerra. Los X-Men decidieron tomar a los inhumanos desprevenidos para que no pudieran evitar que los mutantes destruyeran la última nube de terrigen. Y lograron esto al tomar control de Nueva Atilan y atrapando a algunos inhumanos clave en la dimensión conocida como Limbo. Los jóvenes inhumanos, Iso e Inferno pudieron escapar del ataque en Nueva Atilan, pero se encontraron cara a cara con uno de los X-Men más letales. All-Man Logan. ALBERTA Iso logra alejar a Logan tan lejos como puede, y se dirige directo a la máquina que los mutantes han construido para destruir la última nube terrigen. Mientras pide a Inferno que mantenga alejado a Logan, podrá con él, ya que es igual que dientes de sable. Forja, el creador de la máquina, es informado por Logan que un inhumano se está acercando. Debe tener cuidado con ella, ya que es joven pero fuerte, y tiene algún tipo de golpe de presión. Mientras Logan se ocupará del que tiene enfrente, y no le parece ser un reto. Logan se lanza al ataque, pide que llame a su amiga y se vayan del lugar. Esto es sobre la supervivencia de su gente, y si de eso se trata, no andará con juegos. Pero Inferno tampoco está dispuesto a retirarse. Toma con toda su fuerza el brazo de Logan, y se lo clava directo en su hombro. Iso ha llegado ante la máquina, pero Forja no le permite que se siga acercando. Sin embargo, con la inteligencia de Iso, puede deducir que la máquina absorberá todo el gas de erígeno. Luego, lo comprimirá en un estado sólido para que pueda incinerarlo de manera segura. Esa es la versión simplificada, pero sí, básicamente. Responde Forja mientras baja la guardia, pues Iso manipuló a Forja para que le confirmara la cámara de presión de la máquina. Forja se da cuenta que ha cometido un error grave. Al mismo tiempo, Inferno ha atrapado a Logan, y no lo dejará escapar. Iso hizo explotar la máquina, y dejó inconsciente a Forja, mientras Inferno dejó completamente quemado a Logan. Deciden irse del lugar, y para que no vuelvan a reconstruir la máquina, deciden llevarse a Forja con ellos. En Nueva Attilan, Storm recibe la llamada de Logan. Informando que han capturado a Forja, la máquina fue destruida, y se llevaron su único transporte. Magneto e Ileana no pueden creer lo que están escuchando. Los inhumanos más poderosos han sido encerrados, no queda nadie significante. Logan les dice que estos inhumanos son de los nuevos. Se hacen llamar Iso e Inferno. Los tomaron por sorpresa. Nosotros. Yo he fallado. Te defraudé, dice Logan. Storm solo le pide que regrese lo antes posible. Deben de averiguar qué hacer. En el limbo, los inhumanos preocupados por saber dónde se encuentran, creen que están en el infierno. Johnny les dice que no es así. Ese lugar es el limbo, y hubiera sido mejor estar en el infierno, ya que en él se podría encontrar algún asaldi. En cambio, el limbo no tiene nada. Los X-Men ya deben de haber tomado Nueva Attilan, y han preparado alguna forma de destruir la nube terrígena restante. Todos sabemos que no hay forma de escapar del limbo, y aún así, escaparemos del limbo, dice Medusa. Crystal cree que Black Bolt y Kamak aún no han sido atrapados. Y de alguna forma, están buscándolos. Pero en realidad ellos ya han sido atrapados, o los mutantes jamás habrían intentado tomar Nueva Attilan en primer lugar, afirmó Gorgon. Mientras Nur deduce que los mutantes solo han atrapado a los inhumanos de mayor rango, pero olvidaron a los Nu-Humanos. Ahora, en Enilux, o si pudieran contactar a Reader, los sacarían de ahí en segundos. Pero Gorgon cree que los Nu-Humanos no podrán encontrarlos, ya que están en el limbo, y tal vez nadie sepa que el limbo exista. Sin embargo, Bestia ya había dicho a Medusa que los mutantes tienen una escuela llamada X-Haven, y también están en el limbo. Su plan ahora es salir de esa prisión, encontrar su escuela, y así tratar de obtener información sobre el plan de los mutantes. Y con suerte, saber dónde tienen encerrados a Black Bolt y a Kamak. De regreso con Iso e Inferno, quienes ahora están en la nave de los X-Men, tienen que idear un plan para resolver esta situación. Lo primero es retomar Nueva Attilan. Una vez logrando eso, podrán pensar en un contraataque. Pero para hacerlo, necesitan más gente, más inhumanos, y solo hay una persona en estos momentos que conoce a todos. En New Jersey, Kamala, Miss Marvel recibe la llamada de Iso. Ella logró ver el ataque de los mutantes a Nueva Attilan, pero todo sucedió tan rápido. Además, Luke Yao desapareció, y para cuando se dio cuenta de lo que sucedía, ya todo había terminado. Miss Marvel le contesta, No ha terminado aún, Iso. Estoy con Inferno y tenemos un plan para revertir todo esto. Kamala está dispuesto a ayudar, ya que muchos de los inhumanos que no vivían en Nueva Attilan, están libres y no han sido capturados. Y nuestro plan necesita mucha gente, así que reúne todos los inhumanos que puedas. Mientras tanto, Karnak sigue encerrado en la ilusión de Jean Grey. Pero por un momento, él logra encontrar una falla en la ilusión, y logra liberarse. Jean sabe que el plan de los mutantes no incluía hacerle daño a ningún inhumano. Sin embargo, Karnak era muy peligroso como para dejarlo ir. Karnak corre a toda velocidad para tratar de atrapar a Jean, pero ella dice, Lo siento, pero no teníamos opción. Luego desaparece. Karnak dice, Siempre hay opción, señorita Grey. Entonces, una de las paredes de la torre de Karnak se derrumba y una luz brillante enseguece a Karnak. Eso significa que él logró romper la ilusión de Jean y ahora es libre, solo que no sabe dónde está. Y es que resulta que ese mundo es una ecoesfera que está fuera del tiempo y de la realidad. Como parte del programa Arma Plus, ese lugar jamás lo dejará escapar. De repente se escucha una voz que dice, Ahora es mi turno. Vemos que quien dijo eso era Fantomex. Mientras tanto, en la isla Muir, con la máquina destruida y Forja que está desaparecido, el joven bestia le dice a su otro yo más viejo que lo ayude a construir otra máquina o reconstruir la que ya existía. Él sabe que no tienen mucho tiempo, ya que constantemente llegan reportes de mutantes que empiezan a ponerse muy enfermos y tienen que hacer algo, si no, se siente un inútil. Entonces llegan los demás X-Men, Logan, Storm, Emma Frost, Magneto y Rogue. Ellos querían que juntos logren encontrar un plan para lograr combatir la amenaza de la nube de alguna manera, pero lamentablemente no hay ninguna forma de hacer eso. La única esperanza era la máquina de Forja. Emma propone ir en búsqueda de Forja y atrapar y atacar a los inhumanos que se lo llevaron. Tormenta entonces le pide a Logan que divida al equipo en dos, uno de búsqueda y otro de rescate, y que ambos estén listos para actuar. Cerebra sigue buscando a Forja. Seguramente los inhumanos están bloqueando su señal de alguna forma, pero tarde o temprano los encontrará. Pero por otro lado, Magneto sabe que no es solamente el Terrigen lo que causa que ellos tengan poco tiempo. No hay forma de que tengan capturados a la familia real por demasiado tiempo, ni siquiera en el limbo. Rogue cree que ellos deben estar muy furiosos en este momento y que cuando salgan buscarán venganza. Pero Emma Frost dice que quizás estén furiosos, pero que espera que jamás logren encontrar a Black Polt. Isla Muir. El plan de los inhumanos se pone en marcha. Reader y Mosaic se teletransportan a la Isla Muir. Mosaic deberá quedarse y encontrar al viejo Magneto. En el limbo, Medusa ha pensado en cómo salir de la prisión, pues toda la clase de cosas lo están atravesando, como la luz, el sonido y el aire. Es por eso que pueden escuchar y oír las criaturas fuera del campo de energía, y además aún siguen respirando. Pide a Crystal y Flint crear una parabólica con rocas y tierra del lugar, con dirección hacia el suelo, y Gorgon estará a cargo de realizar su gran pisotón sónico. Con la gran explosión, la barrera queda destruida, pero las criaturas que sobrevolaban el lugar empiezan a atacarlos. Peleen para salir. Ordena Medusa. Bastante bien. Ahora, vamos a buscar mutantes. Termina Medusa. De regreso a la Isla Muir, Mosaic tiene la misión de encontrar al mutante llamado Magneto. En su búsqueda, logra encontrarse con una reunión de los líderes mutantes, tratando de encontrar la forma de continuar con sus planes, la de destruir la nube terrígena antes de que se ature la atmósfera más allá del punto sin retorno. Si vamos a actuar, debemos hacerlo ahora, dice el joven McCoy. Magneto propone encontrar a Forja, ya que él es el único que puede encontrar una solución a tiempo. En My Storm están de acuerdo con Magneto, pero Cerebra aún no puede localizar a Forja, mientras que el joven McCoy tampoco ha podido encontrar algo en el laboratorio del viejo bestia. Rápidamente, Mosaic aprovecha el momento para apoderarse del cuerpo de Magneto, y antes que Emma pueda sospechar algo, se pone el casco. Una vez dentro, Mosaic indaga en la memoria de Magneto, y es bombardeado con información casi demasiado como para asimilarla de una vez, pero lo hace cada vez mejor, y empieza a navegar por todo buscando lo que necesita. La familia real, Black Bolt, Karnak, la situación actual de los mutantes, hasta que… ¡Sal de mi cabeza, niño! Es Magneto, intentando recuperar el control. Todos escucharon lo que dijo. Ahora Mosaic intenta salir del lugar. Yo… tengo que ir al baño. Y se retira, mientras los demás no pueden creer lo que acaba de ocurrir. Unos pasos más adelante, Magneto, una vez más, trata de tener el control, y logra que Mosaic salga de su cabeza. Mientras escapa, se topa con un grupo de jóvenes mutantes, mientras que Magneto informa a los demás que un humano se ha infiltrado, y ahora todos están en peligro. Adiós al plan, Frost, dice Logan, ya que no lo atraparon y quién sabe cuántos más estén allá afuera. En ese mismo instante, el joven Iceman llega para informar que una de sus naves ha sido robada. Storm se comunica con Cerebra, quien le confirma sobre el robo de la nave, pero lastimosamente no puede rastrearla, ya que se ha camuflado. Tú se está saliendo de control para los mutantes, lo único que les queda es asegurarse que la realeza aún esté en el limbo si ellos escapan. Lo sé, Magneto, responde Ororo, llamando a Colossus para advertirle que los inhumanos tal vez estén planeando un contraataque. ¿Black Bolt y los otros aún están bajo confinamiento? Pregunta Storm. ¿Black Bolt sí, los otros? No mucho, responde Colossus desde el limbo en X-Haven, pues Medusa es libre, ella está allí con su hermana y los otros que estaban prisioneros. Storm necesita que Peter retenga la realeza, entretenerlos lo más que pueda. ¿Solo? Pregunta a Colossus. Sí, responde Storm. Forge está perdido y sin él todo está acabado y necesita a todos los demás equipos de regreso en la Tierra para buscarlos. Lo siento, Peter, desearía poder enviar a alguien. Termina Storm. No hay problema, Ororo, solo quería aclararlo, dice Colossus. Mientras tanto, los inhumanos han entrado a X-Haven, ahora gracias a los planos mostrados por el viejo bestia Aiso, pueden destruir solo dos lugares donde probablemente puedan estar encerrados Black Bolt, la escuela o el taller de Forge. Y para asegurarse de que no sean sorprendidos por los mutantes, pida a Johnny que deje algo para que los mutantes nunca lo olviden. Pero antes de que puedan continuar, alguien se aparece entre las llamas. Muy bien, amigos, ¿quién será el primero? Entra, Colossus. De regreso a la Tierra, en New Jersey. Los jóvenes inhumanos mantienen inconscientemente a Forge, mientras esperan que Moisag regrese y vuelvan a planear qué hacer. O, ya sabes, podemos luchar por nuestras vidas cuando los X-Men aparezcan para llevárselo, dice Reader, el mismo tiempo que una de las naves mutantes aterriza. Se preparan para pelear, no dejarán que se lleven a Forge, ya que si lo hacen todo estará acabado. No saben contra quiénes les tocará esta vez, y entre las sombras aparece el joven Cyclops, pero en realidad es Moisag, quien había tomado el control del joven mutante. Moisag les dice que la realeza está en un lugar llamado Limbo, y Soya había escuchado ese lugar y se prepara para dar órdenes. No, escucha, esto no es lo importante, interrumpe Moisag, explicándole sobre la situación de los mutantes con respecto a la nube terrígena. En solo unos días el planeta entero será tóxico para los mutantes, ellos atacaron ahora porque creyeron que no tenían otra opción, a menos que destruyan esa nube, dejan la tierra o mueren. Los jóvenes sin humanos caen en un dilema, se quedan callados por un momento hasta que Ms. Marvel decide hablar. ¿Chicos? ¿Quiénes son los buenos? El mundo. Centro de Investigación Autónomo, lugar del programa Arma Plus. Karnak ha empezado su pelea contra Phantomex, pero al parecer Karnak no le parece un problema. Es solo cuestión de tiempo para que pueda escapar de ese lugar. Jean Grey intenta atrapar una vez más a Karnak, pero él ya no lo permitirá. Y ataca. Phantomex aprovecha en contraatacar, pero las habilidades de Karnak son superiores, y es derribado. Phantomex cae y es ayudado por Eva. Karnak lo sigue. Esto es interesante. Una especie de sistema nervioso externo, dice Karnak, al mismo tiempo que descubre su punto débil. Phantomex y Eva caen dentro de uno de los edificios quedando inconscientes. Ahora Karnak tiene que encontrar un camino para salir. Pero la esfera que Eva traía, se rompe, dejando el descubierto a mandíbulas. Ah, eso servirá, termina Karnak. Mientras tanto en Exhaven, último refugio de la raza mutante, ubicado en la dimensión llamada El Limbo, Colossus ha llegado para detener a la realeza, pero Gorgon decide quedarse a pelear solo contra él. El resto de los inhumanos deben ser cuidadosos, ya que no tienen idea de las sorpresas que Forge pudo haber creado para vigilar su taller. Mientras se adentran cada vez más, Medusa puede sentir que Black Bolt está cerca. Tienes razón, Medusa. Él está aquí, al menos por el momento, dice Hapok, pues no permitirá que den un paso más o destruirá a Black Bolt. Medusa está segura que Hapok lo haría. Después de todo, Black Bolt mató a Cíclope. Por lo que oí, tú diste la orden, ¿no? aclara Hapok. Medusa dio la orden, pero Scott no le dejó opción alguna. Cree que eso pudo haber sido lo que él quería. Hapok aún cree que la culpa de todo la tiene Medusa y no quiere dar su brazo a torcer. Medusa cree que podría estar dispuesto a matar por la memoria de su hermano. Sin embargo, Hapok estará dispuesto a morir. Si mata al esposo de Medusa, el rey de los inhumanos Black Bolt, nada lo detendrá para acabar con la vida de Hapok. Ahora Hapok cambia de parecer, pero no por la razón que Medusa cree, ya que esta pelea no es por el Terrigen, no del todo. En realidad es por Emma. Emma y Scott. ¿Quieres a Black Bolt? Tómalo, dice Hapok. Sabe que aún están en el limbo. De todos modos, no tienen a dónde ir.